21 de octubre del año 2005, fue una fecha difícil para el estado de Quintana Roo, sobre todo para la gente de la zona norte y de la Riviera Maya, específicamente en Cancún. La llegada del huracán Vilma provocó una catástrofe, muchos problemas, pero también una luz de esperanza. El pueblo de Quintana Roo en específico, la gente de Cancún, aprendió también mucho la solidaridad, el salir adelante, el ayudarse unos con otros ante esa catástrofe. Por supuesto, problemas se presentaron, hubo saqueo y otras situaciones que no vale la pena recordar en este momento. Pero sí, hacer mención que nueve años después, Quintana Roo y Cancún está en pie como el puerto número uno en el país, el sitio turístico por excelencia en Latinoamérica y en México, preferido por la gente. Turismo de europeo, de Asia, Estados Unidos y de gran parte del país, viene Cancún en cualquier temporada del año y viene a generar divisas, genera trabajo, en fin, ha hecho de Cancún el mejor lugar, no solo para disfrutar, sino también para vivir. Así que hay que estar contentos y orgullosos. Lamentablemente, eso pasó hace nueve años, pero hoy, 21 de octubre del 2014, Cancún tiene mucho aún que seguir ofreciendo a la gente. Muchas gracias. Lamentablemente, eso pasó hace nueve años, pero hoy, 21 de octubre del 2014,